hola bombones bienvenido un día más a este canal hoy me encuentro en lidl nuevamente y hoy tenemos bastantes novedades tanto para como para cocinas plantitas para la terraza hay muchísimas novedades hoy todo variado mirar aquí estas plantitas ya que no han venido a tantos muchas como está en la revista y éstas las tienes a 5 con 99 estas diplademia y también la tienes más pequeñitas a 2 con 99 como podéis ver aquí quedan estas pocas no hay muchas como comento no han entrado eso sí de semillas tienen un montón aquí tienes de verdura y aquí también tenéis este mini verdadero de verduras tiene 12 para 12 y lo tienes a 6 con 99 lo tienes así en color verde en la parte de abajo y también lo tienes en color beige y aquí tienes otro más grande este área bate elevado con cubierta ideal para plantas hierbas verduras o tiene un máximo de 60 litros 61,9 kilos y las medidas son 79,5 por 39 por 88 y también tienes aquí esta maceta por 14 con 99 viene 4 unidad tiene una capacidad de aproximadamente 50 litros tiene una capacidad de aproximadamente 50 litros las medidas son 44 por 68 por 31 y como podéis ver como se van poniendo vale y aquí también tenéis este recipiente autor riesgo la unidad vale 4 con 99 esta ranita lo tenéis de dos colores y también tenéis este vasito y también aquí tenéis estas macetas que son grandes a 6 con 99 la unidad tienes en color marrón en este pues este colorcito verdecito y en gris también son grandes como la podéis ver mira por dentro como es y las medidas son 40 por 90 y aquí también tienes este juego de conexión para manguera por 7 con 99 y aquí tienes estos guantes de jardinería por 7 con 99 y tienes la talla de la s de la s hasta la s de la s hasta la m vale y aquí tienes este c de manguera por 12 con 99 20 metros vale tiene 20 metros de largo y también tienes este tambor por tamanguera de pared y lo tienes a 49 con 99 bloqueo de extracción y mecanismo automático para enrollar área de riesgo del soporte de pared de 180 grados y también aquí tienes un arcón para jardín por 29 con 99 no pesa mucho pesa muy poco las medidas 117 por 46 por 56 aproximadamente hueco lateral para asir se puede cerrar con candado no incluye el candado con 3 años de garantía resistente 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 a la interperie resistente a los rayos uva también tienes otro más pequeños por 21 con 99 este no está en la revista vale aquí tiene en tienda que ya salió antes pero aún quedan vale para que lo tengas en cuenta y las medidas son 44 por 50 por 42 tiene la capacidad de 90 litros tiene la capacidad de 90 litros y es de la misma marca también tienes este c de escobilla con mango por 5 con 99 se ve muy buena calidad y también aquí tienes esta torre para plantas con depósito y lo tienes por 14 con 99 y tiene la capacidad de depósito de sustrato 20 litros depósito de agua 5 litros las medidas aproximadamente son 34 por 7 por 27,7 por 25 135 4 comas centímetros y por aquí tienes más cosas también vale para jardinería que ya os dejo el vídeo abajo que salieron antes también tiene sustratos de 50 litros y lo tienes por 4 con 99 y aquí tienes un novio por 4 con 99 también de 50 litros y también tienes más pequeños aquí por ejemplo este cuesta 2 con 19 y es de 5 litros aquí tienes de 20 y aquí otro más grande que está en oferta este sustrato universal estaba 6 con 99 y lo tienes a 4 con 99 y son 20 litros más 5 grandes serían 45 fertilizante universal también tienes a 1 con 99 ahora voy a empezar todo para tu cocina y luego todo para tu hogar que hoy hay bastantes cosas bastante miras estas tapas de silicona a 2 con 49 yo las vi muchas veces por ahí después pero no soy de comprar mucho por online así que me las voy a llevar también tienes este que viene 4 unidades son para más para recipientes más pequeñitos y el otro que es para más grande vale que vienen dos piezas y este es el recipiente para microondas por 4 con 99 también lo tienes en dos colores este en negro vienen tres unidades y también tienes en este sí es un común rosita un rosita así clarito está muy bonito el color y también aquí tienes estos accesorios de cocina de metal por 1 con 99 bueno la parte de aquí arriba es de metal y tienes estos cinco modelos como lo podéis ver a 1 con 99 yo lo veo de muy buena calidad también tienes estos manteles con caminos a 9 con 99 las medidas son 150 por 280 camino de mesa aproximadamente de 20 a 200 centímetros tienes en tres colores tienes este en rojo no cuatro perdón este de aquí uy este gris con uy no tres modelitos vale esos tres modelos y también tienes este camino de mesa de mantel por 4 con 99 está en oferta costaba 5 con 99 miren ahí vienen cuatro unidades y también tienes de los mismos colores disponibles que el mantel y estos también en 3 las medidas son de 50 por 150 y estos de aquí 33 por 48 estos manteles individual y estos set de cuencos de acero inoxidable por 12 con 99 vienen tres unidades ahí os dejo las medidas aproximadamente de cada cuenco y también tienes esta olla de acero inoxidable de 16 centímetros por 14 con 99 con la tapa de cristal pesa en pesa bastante y está en la capacidad de eléctrico gas vitrocerámica a alomegena inducción horno para la hojilla también 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 tienes este sartén crepera de la marca telfa por 9 con 99 25 centímetros y también tienes esta cafetera de expreso que estaba en 89 con 99 y tiene un método de descuento que se quedan 69 con 99 también tienes este hervidor de agua por 29 con 99 también tienes este hervidor de agua por 29 con 99 tiene la capacidad para un litro tiene la capacidad para un litro el cable es enrollable 75 centímetros a máximo 300 100 vatios y también tienes este mini horno grill por 49 con 99 las medidas 29,9 por 34,5 por 25,3 y este cepillo de vapor por 14 con 99 tiene dos colores disponible este gris y este azulito también tienes este c de rodillo quita pelusas por 1 con 99 vienen 3 vale bueno vienen dos recambios y tienes estos dos modelos y esta regleta de enchufes también por 11,99 3 metros de cable 3 metros de cable también 8 para 8 CD remachadora por 4,99 y también tienes esta caja de ordenación o organizadores por 8,99 9 y aquí tienes este c de rodillo quita pelusas por 8,99 y aquí tienes este c de rodillo quita pelusas por 9,99 y aquí tienes este c creativo mira este arcoiris esto es reposabaso también y este c para hacer esta maceta vale es para prepararlo uno estaría bien que ya viniera hecho Y aquí tienes otro También para hacer pulseritas También tienes este C de tijera por 2.99 Vienen 3 unidades Tienes estos dos colores Y aquí también tienes esta pinza Con agarre suave por 2.99 Vienen 20 pinzas Artículos de costura También ahí tenéis por 1.99 Bueno, hasta aquí ha sido todo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós, un saludo Adiós